Una mujer fue privada de la existencia de balazos en la colonia 18 de Marzo, la ciudad de Uruapan. En la escena del crimen quedaron regados varios casquillos percutidos de arma de fuego de grueso calibre. El acontecimiento fue en la calle Salamanca, al oriente de dicha población. Debido a lo ocurrido, al sitio se movilizaron elementos de seguridad pública y paramédicos para atender la emergencia. Los socorristas confirmaron el deceso de la víctima y enseguida los policías acordonaron la zona. El homicidio fue a unos metros de la escuela primaria que está en el lugar. A decir de las autoridades, la Oroxis está en calidad desconocida, persona que sufrió al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego. El personal de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones.